hola gente como estan espero que bien hoy les platicare de algo super emocionante que voy a hacer voy a hacer un sorteo en pep simulator x para ver quien se lleva a mi pep que tengo atrás grande de oro lo que deben de hacer es estar suscritos a mi canal también darle like a mi último vídeo que subí que es un creepypasta y comentar en este vídeo participo en el sorteo ya con esos tres pasos estarás participando en el sorteo esta pez que estoy mostrando en pantalla la voy a sortear bueno chicos eso es todo sobre lo que voy a hacer el sorteo durará una semana así que ya después que paso esa semana voy a elegir al ganador de la pep de oro esa pep será gratis para el quien se lo gane así que tienen tiempo bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado mucho y si es así denle like suscríbanse y activen la campanita sin más que decir me despido